La verdad es que lo que está pasando tras los tres meses de confinamiento ha sido una absoluta decepción. Ilusos de nosotros pensábamos que la sociedad española iba a salir del encierro totalmente encorajinada e iba a luchar por recuperar nuestros derechos, y evitar que nos tomen el pelo por primera vez en muchos años, pero desgraciadamente hemos visto que no, hemos salido más dóciles todavía y cumpliendo con órdenes a todas luces injustas demostrando que no somos más que unos bien mandados con más miedo que vergüenza. Ahora, como los que mandan ya nos han probado de sobra, y han visto que pueden hacer con nosotros lo que quieran, dan una vuelta más de tuerca a sus caprichos y nosotros, como pachorros que somos, seguimos cumpliendo a rajatabla lo que nos ordenan mientras nos están saqueando, siguen tomándonos el pelo y nos llevan directos al matadero. ¿Vamos a despertar de una vez de nuestra pachorra o seguiremos así hasta que acabemos convertidos en cinicia y encerrados en una urna? Somos una sociedad completamente indolente, cobarde y aletargada. Dejamos que nos hagan de todo mientras vemos pasar delante de nuestras narices las claras injusticias que cometen contra nosotros como si no pasara nada. Nos da miedo todo y preferimos esconder la cabeza como hacen las avestruces mientras la cosa no nos afecte directamente a nosotros. El próximo día 12 de septiembre hay una manifestación que se espera sea multitudinaria, a ver si es verdad y acudimos todos en masa a protestar contra este gobierno. Si seguimos actuando de esta forma mereceremos todo lo que nos pase, y si pasa eso será más culpa nuestra que de nadie. Vamos a despertar ya, coño.